¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son una sustancia particularmente pequeña que se vuelve constitutivas de las proteínas. Los aminoácidos son moléculas. Esas moléculas forman cadenas y esas cadenas pasan a denominarse proteínas. Los hay en la vida vegetal, los hay en la vida animal. Lo consumimos los seres humanos y son esenciales para la formación, para la fabricación de las proteínas. Esa fabricación de las proteínas se hace en las células. Sin aminoácidos provenientes de la dieta o de suplementos, no podríamos formar proteínas y eso sería incompatible con la vida.